... Ahora, y pienso que no hay ninguna relación, pasamos de las mujeres a los gladiadores. Había gladiadoras también, ¿eh? Lo sé, pero en este caso... Oye, dame una botella. Gracias. No me quiten ni un minuto, ¿eh? Yo tengo para largo. Bueno, cuando quiera empezamos. No puedes, tienes hasta... y veinte. Y menos veinte. A ver. ¿Esto no funciona? Sí, sí, muy bien. Entonces, los múnera radiatoria en Lusitaña, pasado y presente. Hola, buenas tardes ya casi a todos desde los comienzos de la mañana. Llevo yo bastante tiempo ya participando en las mesas romanas sobre Lusitania. Empecé en la cuarta y desde entonces no he dejado de participar hasta hoy. Es decir, que ya desde la última, la octava en Mangualde hasta esta última. Aprovecho también, como antes, profesor Salinas, para agradecer a los organizadores de estas mesas que nos hayan dado acogida en este magnífico museo arqueológico. En esta ocasión voy a hablar de los múnera gladiatoria, de los juegos de gladiadores, algo que todo el mundo, pues, conoce. Tengo que hacer un balance de cómo se han tratado, si han aparecido o realmente si hay mucho escrito sobre ellos en Lusitania. En Lusitania me temo que no hay mucho, pero, en fin, vamos a hacer todo lo posible por concretar los aspectos más importantes. De todas las mesas anteriores de Lusitania, tan solo en dos ocasiones se tocó algo relacionado con los múnera. En la cuarta mesa, José María Álvarez Martínez y Trinidad Nogales participaron con un trabajo titulado Espectáculos y sociedad en Agustamérita y, la última vez, en la octava, también participé yo con otro trabajo sobre múnera, el final de los múnera en Lusitania. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido retrospectivo de lo que sobre los juegos o los recintos sobre juegos se ha hecho en el mundo lusitano. Y ya desde noviembre del 92, con motivo del bimilenario del anfiteatro romano de Mérida, que se celebró en el Museo de Mérida, un colegio internacional sobre el anfiteatro en la Hispania romana, participaron evidentemente los especialistas y los arqueólogos que habían excavado en los anfiteatros, se publicaron las actas en el 94 y, aunque muchos de los trabajos ya están prácticamente superados por los trabajos de Gobén, etcétera, etcétera, una serie de investigadores, el libro todavía, el anfiteatro, pues sigue con cierto vigor y no ha dejado de ser objeto de consulta por todos aquellos investigadores que, de alguna forma, nos hemos acercado o hemos trabajado sobre el tema de los múnera. Evidentemente, todos los anfiteatros estaban haciéndose en aquel momento, hacían excavaciones sobre ello, aprovechando, se trabajó sobre el anfiteatro de Mérida, pero también otros anfiteatros también se publicaron artículos, trabajos en ese libro. En el 2000, Trinidad Nogales ya publicó un libro titulado Espectáculos en Augusta de Mérida, centrando su trabajo en los espectáculos en la capital de Lusitania. Aborda el tema del espectáculo en toda la faceta, los edificios, espacios, donde se desarrollaban. Y también da alguna iconografía e imágenes sobre algunos aspectos de ellos. En 2002, la exposición que se celebra en el Museo de Mérida, y sobre todo la publicación de este catálogo, que tenéis en imagen, supuso un hito importante para el conocimiento de los ludiromanes y los espectáculos en la Hispania romana. Es un libro con un catálogo con excelentes fotografías, que supuso una apuesta al día general de todo el conjunto de testimonios sobre juegos y espectáculos romanos en Hispania. Hay muchos artículos de una enorme enjundia y muy interesantes, pero que no voy a citar aquí. En el 2004, Ceballos publicó un libro que consideramos fundamental, porque el autor recopila en este libro toda la documentación epigráfica que hace referencia a los espectáculos de Hispania romana, no solamente de Ucetania, sino de Hispania romana. Y, en definitiva, incorpora tanto los que ya había publicado con anterioridad, Pablo Piernavieja, en el Corpus de Inscripciones Deportivas de la España romana, que él vuelve a recoger todas ellas, con mejores lecturas, evidentemente, pero incorpora también y estructura todas las aportaciones que sobre el tema se habían hecho hasta ese momento. Sin duda, con este trabajo de epigráfico se avanzó bastante en la reconstrucción de ese puzle de los espectáculos en la Hispania romana, pero ciertamente aún queda mucho por hacer y por descubrir para completar ese entramado histórico que rodeaba el mundo de los espectáculos. Representa, ese libro concretamente, el anterior que hemos puesto, representa una obra de obligada consulta para todos los historiadores, se reúnen en él textos de carácter legislativo, sobre la celebración, ediciones de juegos, etcétera, etcétera. Pero, este, digamos, sería el mundo de los gladiadores en Hispania, pero también hay algunos libros, una inmensa bibliografía, sobre todo en la última década, que aportan realmente mucho interés para el estudio de los espectáculos. Por ejemplo, el libro de Roman Games, de Alison Futred, que la originalidad para mí de este libro es que ofrece unas traducciones nuevas sobre todos los textos que hacen referencia al mundo de los juegos durante el Alto Imperio. La autora recoge una selección de más de 370 textos, lo cual es muy importante a la hora de estudiar estos espectáculos. Un libro más reciente y muy interesante, evidentemente, es el libro titulado La mort en face, le dossier de gladiator, de Eric Teichier, profesor de la Universidad de Nimes. El libro constituye una excelente puesta al día sobre el mundo de los gladiadores. El autor analiza de forma selectiva toda la documentación antigua y moderna sobre el tema. No se trata de una síntesis más, de las muchas que hay, sino una verdadera obra de un interés especial sobre el mundo de los gladiadores, que evidentemente no voy a permanecer aquí. Luego ha aparecido un libro en el 2010 muy interesante, de forma divulgativa, para todos aquellos estudiantes, jóvenes investigadores que se acerquen, que se titula Gladiator, luchar para morir en un oficio peligroso, de Ricardo Cajigal. Yo cuando lo leí, la verdad es que tras la lectura de este libro parece que nada ha cambiado desde el mundo de los espectáculos antiguos, de los espectáculos romanos ahora. La arena de ayer es el estadio de fútbol de hoy, por ejemplo, el lugar donde los espectadores se apasionan por el espectáculo que están viendo y donde se producen hechos a veces violentos o a veces no. Pero no me voy a extender mucho en él, tiene una excelente maquetación y bibliografía y fotografía, sobre todo. Un libro más reciente aún todavía es el que publicó Gianluca Gregory, Ludie e Munera, en el que el autor profesor de la Universidad de la Sapiencia de Roma es especialista consumado en la epigrafía anfiteatral y en la historia de los espectáculos en época romana. Ofrece una selectiva recopilación de sus principales trabajos sobre el tema y que abordan diversos aspectos del mundo de los gladiadores. Un trabajo de gran calidad y de un enorme interés. Yo tuve la suerte de poder traerlo a la Universidad de Granada como miembro de una tesis doctoral de la que voy a hablar ahora después, en la que él fue jurado y miembro de esa tesis sobre juegos que dirigí. Y aparte de un enorme especialista, es humanamente una persona extraordinaria. No sé si alguno de aquí lo conoce personalmente. Yo mismo también he publicado muchos trabajos o varios trabajos, artículos sobre los diferentes aspectos de los Munera en los últimos años. En el año 2007 creé un grupo de investigación de la Junta de Andalucía, el 1.865, y fruto de él, pues publicamos algunos libros, de los que yo soy editor, relacionados con el mundo del deporte y el olimpismo. Ahí tenéis dos ejemplos. El primero, Deporte y olimpismo, del 2007, y Deporte y olimpismo en el mundo antiguo y moderno del año 2008. Varios artículos de investigación surgieron como consecuencia de ese grupo dirección de memorias de licenciatura, trabajos de grado, tesis doctorales, etc. Quiero hacer referencia como tesis precisamente a esta que tenéis en pantalla del alumno de la Facultad de Educación Física y del Deporte, no de Historia, aunque también, evidentemente, yo doy clase de Historia del Deporte en esa facultad y, lógicamente, pues el alumno estaba muy interesado en este tema y le dirigí esta tesis doctoral, cuyo objetivo, en definitiva, era demostrar que el deporte, como espectáculo de masas, tuvo su origen realmente en los múnera, no en otro tipo de deporte, otra actividad, sino precisamente en los números radiatorios. Después de hacer un análisis, un estudio, una nueva lectura de todos los textos epigráficos, llegamos a toda esa conclusión. Bien, no voy a hacer más mención. Después, como consecuencia de la tesis, el autor publicó un libro también sobre el tema, que no tengo aquí la idea. En el mundo romano, los juegos y espectáculos lo eran todo, como bien sabéis. Cuando se celebraban juegos, la vida cotidiana se paralizaba. Los asuntos políticos también. Los negocios se cerraban. Incluso el teatro se cerraba, como sabemos, por una cita de Terencio, su obra de la Écira. En el espectáculo gladiatorio todo era bullicio, todo era pasión, todo giraba en torno a las ludi. Su popularidad y la gloria que comportaba el triunfo en los juegos era algo de envidiar, y sus afortunados protagonistas eran personajes a imitar por la juventud romana. Los múnera, por tanto, eran los más populares de todos los juegos que se ofrecían en Roma, de todos los ludi, romani, y también en las provincias del imperio, y, por supuesto, también en Lusitania. Lusitania no iba a ser una excepción a eso. Hoy día, también las luchas de gladiadores levantan un gran interés entre los espectadores, fascinados por muchos de los aspectos que rodeaban aquellas luchas y la vida de aquellos hombres. Son numerosos los libros, artículos, películas, series de televisión, amén de otros muchos productos culturales, los que aparecen cada año en el mercado para continuar alimentando esa fascinación por el tema. Pero, con frecuencia, también, todos esos productos extienden entre la opinión pública ideas equivocadas, ideas erróneas del espectáculo gladiatorio, de lo que eran unas múneras gladiatorias. Todo el mundo ve en ellos algo que realmente no había después de la lectura y de los textos y demás. Por eso es conveniente que voy a hacer algunas mínimas precisiones sobre los múneras, porque aquí no me va a dar tiempo, además está aquí el profesor Patrick Leroux, que me va a poner coto en cuanto pueda. Por eso voy a ir resumiendo mucho. Bien, la violencia, la pasión por los espectáculos sangrientos, las atrocidades, las torturas y concentraciones masivas para presenciar esas escenas de los juegos gladiatorios, esas escenas violentas, continúan hoy día en nuestra sociedad actual. No solo de manera real en los combates de goceo, en los preludios de los encuentros de fútbol o en los posludios, que también hay violencia en esas. Pero también, de una manera ficticia, continúa esa violencia en el mundo del cine, la televisión, los videojuegos. Son multitud los espectadores que acuden a estos desportes de acción y se cuentan por miles las películas violentas que se han realizado en los últimos años sobre el tema. Incluso los videojuegos han sobrepasado todos los límites permitidos sobre acciones violentas. Algo que, de alguna manera, influye, pienso que, de mala manera, en los jóvenes que se dedican a ese tipo de visualizaciones. El hombre actual está tan fascinado por los espectáculos violentos como lo estaba el ciudadano romano que acudía a presenciar los espectáculos de gladiadores. Una prueba evidente es el éxito del público y de taquilla que han tenido y siguen teniendo películas, como veis ahí en la pantalla, la de Ben-Hur, del año 59, la clásica, pero también la más reciente, que es de este año, la de Beckman-Betton, del 2016, o esta otra de Espartaco, de Stanley Kubrick, del 60, o la de Gladiator, nadie se olvidará, del 2000, pero que todavía se sigue proyectando en algunos cines y sobre todo en revisiones de televisión, y también esta otra serie de televisión, Espartaco, Sangre y Arena, que es de lo más terrible que yo he podido ver, escenas de violencia, de sexo, de sangre por todos lados, algo increíble, yo no pienso y jamás creeré que había tanta violencia en un combate de gladiadores. La finalidad realmente de los combates de gladiadores era entretener, entretener y divertir a los ciudadanos, ganarse su confianza y mantenerlos un poco al margen de los asuntos políticos, que hoy también, pues, a veces se ha utilizado en otro tipo de deportes. Acudían a presenciar estos espectáculos gentes de diferentes estratos sociales, desde el propio emperador, pasando por toda la gama social hasta los pobres, y se apoderaba de ellos, pues, una especie de locura. En este sentido, los espectáculos de masas cumplían un importante papel en la vida política y en la vida de Roma y de las provincias, también en Lusitania, claro está. La gladiatura era un oficio como cualquier otro. Era considerado por los propios romanos como un oficio infamis, un oficio que no, por los moralistas, sobre todo. Aquí hay alguna escena de dibujos que también se hayan hecho para lo que me refería antes de series de televisión, pero también pinturas y demás. Pero pronto se van a convertir en verdaderos profesionales y la gladiatura en un oficio libre muy apreciado por la plebe romana. Para ser gladiador evidentemente se necesitaba una preparación técnica y específica de un arma precisa. Los gladiadores fueron de alguna manera monopolizados por las escuelas de gladiatoria y por los lanistas que se encaraban de hacer de ellos una mercancía y llegaron a poner por ellos precios exorbitantes hasta el punto que se tuvo que dar una norma, una ley, la Horatio de Pretis Gradiatorum que tenéis ahí, Minuendis por Marco Aurelio y Cómodo, en la que se fijan los determinados precios de los gladiadores, lo que debería valer cada uno. Por supuesto no vamos a entrar aquí. En cuanto al lugar donde realizaban su preparación eran las escuelas de gladiadores, los Ludi. Los Ludi. La educación que se daba en estas escuelas, de las más conocidas es el Ludus de Pompeya, ahí tenéis una imagen y aquí tenéis otra donde en su entorno se colocaban también en el interior, cerca del peristilo, las casernaes que era el lugar donde vivían y los almacenes para determinadas, guardar las armas y demás. Pero tenían también en estas casernaes y en estos lugares podía haber también habitáculos como esta reconstrucción de un dibujo de Piranesi en la que había prisiones como en esta de Pompeya, en el Ludo de Pompeya, en el que había cepos para aprisionarlos cuando había algún intento de fuga o demás. Ya sabéis, la famosa Espartaco, porque lo he citado antes porque realmente salió de uno de estos Ludus. durante una cena que se les daba previa a los combates pues allí se encargaban de alguna manera de encomendarse a sus familiares y demás por si les ocurría algo para que velaran en su testamento, etcétera, etcétera. En Éfeso apareció una importante necrópolis de gladiadores en el que nos informan mucho sobre la situación médica de estos gladiadores. Dentro de los huesos que allí se encontraron pues aparece que tenían una buena atención médica. Por eso traigo a relación esta foto. Y entre los Ludi que curiosamente hace muy pocas fechas unos pocos años apareció una nueva una nueva escuela de gladiadores un nuevo Ludus que no se tenía noticia el Ludus en Carnuntum en la capital de la provincia romana de Pannonia. Ahí tenéis el recinto del Rudum y la escuela de entrenamiento. Lógicamente en ese Ludus han aparecido algunas casernas y alguna de ellas con una gran con una gran capacidad lo que no más de 30 metros lo que no coincide con lo que decía Quintiliano que las cárceles eran muy reducidas y demás de todo eso. Bueno. En el combate existían unas normas estrictas unas normas que debía de cumplir los gladiadores. Hay muchísimos tipos de gladiadores hasta más de 15 o 16 ahí tengo puesto una serie de ejemplos para que veáis las formas que tenían pero hay muchísimos más que no vamos a mencionar aquí porque evidentemente no tenemos tiempo. En los combates existían normas estrictas que aquí una lucha de un retiarius contra un secutor hay un árbitro un juez que determinaba cuáles eran los golpes permitidos y los golpes no permitidos. El combate no era nunca a muerte no era sin emisiones es decir un combate que no no pudiera quedar vivo ninguno de ellos. En realidad cuando la derrota de un gladiador se realizaba uno que había combatido con valor pues se solía solicitar la misio el perdón no que fuera porque no le interesaba ni por lo que costaba su mantenimiento ni porque algunos de ellos se hacían tan famosos que eran aplaudidos y aclamados por el público que los tenía como verdaderos dioses quién quería quién quiere la muerte o no la muerte o la jubilación de un Ronaldo o de un Messi no hombre no hay que mantenerlos hagan lo que hagan por eso también está hay mucha gente que equipara esto y además durante el siglo I tan solo el 20% de los gladiadores profesionales moría en la arena es decir que no los demás no morían es una cifra que probablemente con el tiempo en el siglo III iba a ir aumentando pero no así normalmente solo morían aquellos que estaban condenados a muerte y que se los se los mataba en los llamados espectáculos del mediodía el meridiano un espectáculo bien para comprender quienes podían ser gladiadores ahí tenéis algunos ejemplos no me voy a detener porque lógicamente no hay tiempo tenían que los había voluntarios por eso la gladiatura no solamente era una profesión pero había gente que se dedicaba voluntariamente a ello eran autorati y por lo tanto tenían que hacer un juramento un juramento que sabemos por Horacio que consistía en es decir dejarse azotar con varas quemar con fuego y matar por el hierro con lo cual prácticamente pues ponían su mano su vida en manos de otro bien para comprender el mundo de los gladiadores en Lusitania y en general en Hispania hay que partir de las novedades que introdujo la civilización romana en las costumbres y en modos de vida de los habitantes ahí hay unas imágenes ahí he visto unos textos que iba a hablar de ellos pero voy a recortarlos porque tratan un poco de que toda la gente incluso los senadores y equites querían dedicarse al mundo de la gladiatura y hubo normas que se lo iban a impedir y entre las mujeres famosas una serie de mujeres que también hay unos textos referidos a ellas que se dedicaban a la gladiatura y ahí hay un ejemplo de una estatuya femenina del Museo de Hamburgo y una estela con gradiatiza gladiatrices luchando de todas formas publiqué en Florencia un artículo sobre mujeres gladiadoras que el que quiera tener más información pues ahí lo remito bien a partir de Augusto bueno esto es un epigrama de Marcial en el que hace un verdadero elogio en uno de sus epigramas a Marcial lógicamente cuenta ahí de todas sus victorias y demás a partir de Augusto se van a ir transformando la mentalidad de los pueblos de España conviene recordar que nuevos y antiguos asentamientos siguiendo el modelo de la Quívitas de Roma pusieron en marcha ante otros muchos elementos un régimen municipal capaz de impulsar juegos y en consecuencia sufragar edificios específicos para favorecer su puesta en práctica las élites locales pues se dedicaron de alguna manera a favorecer estos juegos a celebrar juegos a banquetes a pagar baños etcétera etcétera este es un ejemplo de una inscripción del Museo de Sevilla y esta de otra inscripción del Museo de Córdoba donde se pagaron una serie de múneras gladiatoria en Lusitania el mayor número de donaciones para edificios se fechan entre el siglo I y II principalmente en época Julio-Claudia y particularmente en Olisipo a partir del siglo III se produjo un declive arqueológico y epigráfico y será de nuevo el emperador el que intervenga en la mejora de alguna de estas ciudades y pues repare circo o teatro o anfiteatro en cuanto a los profesionales que aparecen en Lusitania que conocemos nombres de gladiadores pues lamentablemente hay muy pocos testimonios yo le preguntaba antes al profesor Ramírez José Luis Ramírez que si entre esas 200 inscripciones nuevas pues había aparecido a alguno y parece que me lo ha negado pero bueno de momento nos vamos a conformar con lo poco que tenemos y hay un testimonio de Mérita en el que se hace referencia a un retiarius un tal Cassius Victorinus muerto a los 35 años de edad a quien su mujer le dedica una inscripción funeraria hoy perdida por eso no traigo la imagen evidentemente y luego hay otra que se encontró en la calle Suárez-O-Monte que recoge el epitafio de un secutor de Quintus Octavius Pergius que tenéis ahí muerto a los 24 años de origen frigio etcétera etcétera pero yo me atrevo a pensar que a lo mejor este Marco Aurelius Felicchio con la interpretación que dio José Luis Ramírez del del cognomen pues tal vez pudiera ser también un un gladiador porque por qué no estaba emitiendo ahí una inscripción advocando dando su culto a Némesis que era como sabemos pues la diosa un poco del anfiteatro hay muy sin embargo también imágenes que nos hablan de otro tipo de gladiadores se representa por ejemplo aquí dos tipos de gladiadores en este fragmento de placa de marmoria manero de fisocorrido en el que se aprecian tres gladiadores en actitud de combate dos de ellos pueden ser equites por el tipo de vestido túnica corta casco con apéndice manica en el brazo derecho etcétera y el otro puede ser un mirmilo el de ahí abajo pequeño que lleva casco y cimera los tres formaban parte de una escena con diversos lances del anfiteatro lo que demuestra que en el anfiteatro se desarrollaban este tipo de espectáculos también hay otras imágenes otras esculturas o relieves que pueden hacer relación a tipos diferentes de gladiadores todas estas imágenes se conservan en el Museo de Mérida se aprecian gladiadores con armas o luchando igualmente también tenemos las imágenes sobre piernas o grebas espinilleras de gladiadores que representan o a esta estatuilla que presenta a una especie de pugilista quizá este no fuera gladiador pero sí vinculado de alguna mente con la gladiatura muy normal son las representaciones de figuras con escenas de gladiadores o con escenas de fieras en los vasos de cerámica pero sobre todo en las lucernas las lucernas son con diferencia las que presentan más escenas de luchas de gladiadores y de fieras en casi todas las ciudades excavadas han aparecido este tipo de lucernas con escenas de gladiadores aquí traigo algunos ejemplos de escenas de gladiadores y aquí otro con escenas de fieras pero si hay que destacar escenas de fieras son en las pinturas del anfiteatro donde se representan frecuentemente escenas de múnera y en este caso de venationes muy vinculadas a los múnera son espectaculares estas pinturas del anfiteatro de Mérida que aparecieron junto a la muralla del anfiteatro y luego hay también algunas figuras más como esta también del anfiteatro de Mérida y otras como otros mosaicos que también junto con las pinturas representan escenas como esta una escena de la palestra o estas otras de circo aunque yo el circo aquí no lo he tocado pero simplemente traigo algunas imágenes con aurigas vencedor o mosaicos con aurigas marcianos y paulus o mosaicos con caballos pero lo más importante es la constatación de los anfiteatros la simple constatación de los anfiteatros es una prueba evidente de la aceptación y desarrollo y difusión de los múneras y venaciones entre los habitantes de los 23 anfiteatros documentados en Hispania en Lusitania solamente tenemos 5 seguros a Ustra Mérida con Ímbrica Capara Ébora y Bobadela y dos probables uno en Balsa y otro en Miróbriga de Santiago do Cacén como decía anteriormente ¿cuánto me queda? 5 minutos muy bien gracias espero terminar en 5 minutos la mayoría se ubican en las civitates que tenían mayor formación más cultura romana por así decir las informaciones que tenemos sobre los anfiteatros de Lusitania es muy escasa como he dicho el de Conímbrica ahí tenéis el de antes me refería a los anfiteatros de Hispania y he puesto cuatro ejemplos para que veáis imagen solamente el de Mérida el de Itálica el de Tarraco y el de Segóbriga para que veáis imágenes solamente y ahí la lista de anfiteatros localizados en Hispania según Cajigal y los los de los anfiteatros de Lusitania bueno del de Conímbrica realmente de esta época proceden restos arqueológicos arquitectónicos y musibarios encontrados en la ciudad pero realmente no hay aparte del anfiteatro no hay restos que hablen ni de gladiadores ni tenemos inscripciones que se refieran concretamente a ella la etapa final de Conímbrica se ha datado en época de Constantino ofrece signos de vitalidad urbana y restauración y transformaciones del siglo III al siglo IV igual ocurre con el anfiteatro de Bobadela aquí tenemos una muestra una imagen del anfiteatro de Bobadela antes de la restauración y este después de la restauración pero tampoco como digo hay epígrafes que hablen de ellas hablan de la de la esplendidísima Quibitas que era la ciudad pero sin embargo no han aparecido testimonios de ella menos aún del anfiteatro de Área de Cápara o Cápara ahí tenéis cómo está en la actualidad y tampoco del anfiteatro de Ébora me parece que ahí debería haber una B pero en fin hay una U bien el anfiteatro por tanto es el recinto donde se celebraban los Múnera Gladiatoria podríamos hacer una alusión aquí al origen del anfiteatro a su fundación etcétera los más importantes pero como sabéis todo se centraría en el más destacado de los Flavios de época Flavia el Coliseo y esta la reconstrucción que hizo Goldberg o estas imágenes del anfiteatro pero no vamos a entrar si me voy a detener en los dos anfiteatros probables que he dicho que podíamos uno de ellos el de Balsa en luz de Tavira donde un individuo Sevir años primitivos organizó en la ciudad un y en Miróbriga también un tal Cayus Atius Yonarius Medicus y realizó también unas fiestas llamadas Quincuaria que era una fiesta donde se necesitaba un recinto muy grande para poder acoger a toda la gente por lo tanto es posible que quizá tuviera también su anfiteatro que no está descubierto bueno eso lo vamos a dejar mi tal anfiteatro esto lo vamos a dejar esta es la inscripción del circo romano de Mérida pero no vamos a hablar de ella o los fragmentos de inscripción del teatro romano de Mérida como es muy poco tiempo y son muchas cosas las que tendría que decir solamente me voy a detener en los programas de rehabilitación que se hicieron en el anfiteatro romano de Mérida a partir del siglo III este programa de restauraciones está bien atestiguado en el anfiteatro donde se documenta la realización de reparaciones y en algún en algunos casos se construyeron utilizando esa reutilización de ladrillos reutilizados como vemos en la imagen también se repararon las caleras del vomitorium y sobre todo se hizo una remodelación de la arena del mismo no voy a alargarme en ello voy a concluir voy a concluir afirmando que los múnera y las venaciones pero sobre todo los múnera se van a extender y difundir ampliamente por varias civitates de Lusitania algunas como hemos visto tuvieron sus propios anfiteatros la principal vía de financiación de los espectáculos y edificios era el edargetismo del cual tampoco he podido hablar mucho la curia municipal solo se encargaba de la organización y del mantenimiento de los edificios representaciones de gladiadores como hemos visto y representaciones de fieras aparecen con frecuencia en esculturas en cerámicas en fin en otros elementos en pinturas y en mosaicos en definitiva el desarrollo y evolución en Lusitania de los múnera no fue diferente al del resto de las provincias de occidente la bética y la tarragonese aunque siguieron celebrándose hasta el siglo IV de forma muy modesta además ante la situación de crisis municipal estos espectáculos van a dejar de organizarse a partir del siglo III pero sobre todo a partir del siglo IV y los anfiteatros que acogían estas representaciones van a acabar cerrándose lógicamente no se trató de un declive municipal sino de una transformación de un proceso mediante el cual los municipios más pequeños se ruralizaron y al mismo tiempo desaparecieron los evergetas los que que mantenían este tipo de espectáculos y los que los pagaban y demás únicamente las grandes urbes como Emérita seguían ofreciendo Múnera y Benaciones hasta tarde como algunas imágenes de Sabiniano y si hemos puesto algunos ejemplos y demás pero que no vamos a hablar en consecuencia el poder político y económico que tenía Mérida en esa época le permitía todavía seguir emulando el modelo de la propia Roma el estudio de los Múnera y de las Benaciones es apasionante como digo es un mundo que todavía lo consideramos como un tema del pasado pero hay que tenerlo siempre presente en la investigación actual por eso he querido yo acercarlo lo más rápidamente que he podido en esta mesa redonda porque cada vez más pueden aparecer inscripciones y afortunadamente aparecen de vez en cuando algún documento epigráfico o arqueológico que permitan seguir avanzando en el estudio yo le preguntaba por esas 200 inscripciones si ha aparecido aparece que ahí no pero sin embargo vamos a pasar tenemos este ejemplo reciente de una inscripción de una inscripción aparecida no en Lusitania pero sí en el foro de Cartagonova publicada por Fernández Díaz por Ramallo y Suárez que amablemente me han mandado la comunicación y me han mandado la publicación en la que se cita expresamente unos Múneres gladiatoria la celebración de unos juegos en la ciudad entre los actos que habían organizado el curator de la República de Cartagonova este hallazgo nos permite también por qué no pensar que en cualquier momento pueden aparecer documentos similares en el territorio lusitano en Emérita están apareciendo cada poco por lo tanto cualquier día podemos encontrarnos todo un documento que haga justicia a esta poca poca abundancia de documentación que tenemos sobre los Múneres en Lusitania nada más muchas gracias porque me están presionando muchas gracias muchas gracias Gracias.